El último party del 2012 señores Todo el mundo a la pista Esa fila Esa tejana negra compadre ¡Lúcelas! ¡Grabas pa' acá! Un saludo a todos mis papas que me van a estar viendo por Facebook o Youtube ¡Rústenle música! ¡Supale! 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 ¡Volumne! ¡Supale! ¡Díganle para el lado! ¡Díganle para el lado! ¡La última del 2012 señores! ¡Grabas pa' aquí! ¡Ay! ¡No levanten las manos porque no se le hace a los otros! ¡Las manos se fuenten de arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ay! 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 Todo el mundo aplaudiendo con la mano de banda rica, banda rica, banda rica, banda rica. Vamos a llevar estas manos, estas manos, estas manos, con la mano de banda rica, con la mano de banda rica. Este divino es un super brutal. Vamos a levantar la última, que es el 2020, señores, de los que rica el año. ¡Súper, lo sigo, sigo, sigo! Los solteros y las solteras levantan, vamos bien arriba. Vamos a las tres de la mañana. Los solteros y las solteras levantan las manos bien arriba, la gente que les toca. ¡Súper, lo sigo, lo sigo, 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 sigo. ¡Guty! ¡Siga bailando, sigo bailando! hasta las 3 de la mañana nos vamos aquí a las 3 3 sí, joder sí, joder y el santo ahí viene arriba que se escucha el santo Dios, suelte, la ciudad suelte, la levanta de la guarda ven, arriba y donde está el mafio estero de la pista a ver levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? arriba, arriba, arriba la gente que le gusta la joda no, 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 no vamos aquí compañeros recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud así es que todo mundo va sigan bailando, sigan bailando si, 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 si lucido va, la vida, la vida lucido va, hey vamos bailando, vamos bailando vamos bailando si, 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 si no, 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 no venga bailando sigan bailando si, 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 si fin, fin Somos mi amor a mi guapa Tiene la vida Escuché para mi guapa Te quiero encontrar A veces pensaba que estaba soñando Sentía que sentía que estaba Somos mi frío En mi cama te espera Somos tu río Te daré lo que quieras Somos tu río Sin morena alguna Somos tu río Somos tu río Somos tu río Somos tu río Que rico, que rico Que amigos se están brillando Vamos mis padres Vamos bailando esta noche Aquí estamos gozando El fin de año Con el DJ El Gallo de Oro Se empieza a poner bueno Este fin de año Acá en la familia de León Hacemos un hito en el orillazo Corrido En la familia de León Vamos Si se lo queres Inténtalo Vete la boca Inténtalo Eso no suene Y no dejes ir conmigo Inténtalo Si se lo queres Inténtalo Vete la boca Inténtalo Eso no suene Y no dejes ir conmigo Aquí todo el público encendido Gozando música tribal Empocando al DJ El Gallo En las mezclas Como siempre